Hoy estamos haciendo el inicio del plan nucleado de obras junto a las familias. Recordad que MEVIR son participantes, las familias construyen los planes de vivienda con nosotros. Hasta ahora va a ser el plan nucleado más grande de este quinqueño, son 82 viviendas, a las cuales se suman 40 viviendas más dispersas en terrenos propios, urbano y rural. Por lo tanto, es un momento de alegría con las familias, pero también de mucha fuerza por MEVIR desde el punto de vista de la inversión, del esfuerzo. Y acá en estas viviendas nucleadas y las dispersas van a vivir cerca de 500 personas. Y otra cosa importante, MEVIR hace 20 años que no vine a San Ramón. Volvió al San Ramón porque la ley de la gente de concesión permite que volviera a estar ahora en San Ramón. Como veían anteriormente, el plan estaba fuera de San Ramón, a varios kilómetros. Ahora este plan quedó en Salta de Tama Urbana, con todos los servicios, con redes de saneamiento. Y acá es urbanizar, no es construir. Tenemos que armar cuatro manzanas con las calles, con sus redes. Por lo tanto, es el concepto que nosotros usamos habitualmente, construcción de comunidad. ¿De qué inversión estamos hablando? Bueno, acá hablamos de una inversión muy importante, de arriba de los 8 millones de dólares, casi 8 millones y medio de dólares. Es una inversión muy en fuerza. Pero acá el número que nos vamos a quedar, como siempre me gusta decir a mí, es que casi 500 personas van a tener su vivienda digna, su solución habitacional, con todos los servicios, no solamente la vivienda, sino con todos los servicios insertos en la Tama Urbana de la ciudad misma. ¿En qué etapa está el proyecto y cómo sigue? Bueno, ya estamos con todos los movimientos del suelo, con toda la apertura del fraccionamiento, la urbanización, y ya las familias se arrancaron hoy, mejor dicho, esta semana arrancaron, con todo lo que es la construcción de sus hogares, con los sobrevivientes de vivir. Todo lo que es la previa, dolar, guiar, los empezar a trabajar, es un camino que se va a hacer y que si Dios quiere, ya a mitad del año que viene, en poco más de un año, vamos a estar inaugurando este plan de viviendas. ¿En lo que resta del año, qué otros planes, cómo viene el cronograma de proyectos de vivir? Bueno, venimos muy bien, fuertemente trabajando, ya ahora vamos a alargar la semana que viene, se inician las obras en Guichón, otro plan muy importante, de arriba de 40 viviendas nucleadas, más las viviendas dispersas, también ya está en Cerro Colorado, Florida, el llamado de Incursus, igual que en Palmita, Soriano, y este año también se van a inaugurar varias viviendas, como va a ser ahora próximamente este mes de mayo, que es el mes aniversario de Mevir, se cumple 56 años, como es en Cardal, un nuevo plan de vivienda, y también en Cazupá, que viene muy buen ritmo a las obras. Gracias.